Una gran ilusión para Selene, su esposo y sus tres hijos mayores fue la llegada de Agus, el más pequeño de la casa. Agus fue el más planeado porque era como el bebé, ya los otros tres estaban un poquito más grandes, entonces nosotros teníamos como también la madurez, ¿verdad? Cuando decidimos que queríamos tener a Agus, fue muy bonito planear todo, disfrutar el embarazo, ver a los chicos, hablándole a la panza. Para lo que seguramente ninguno en la familia estaba preparado, fue para recibir la noticia de que el bebé padecía cáncer en ambos ojos. Y obviamente fue muy difícil, sobre todo en el momento en que recibimos la noticia, ¿verdad? Porque ese día estábamos celebrando, mi esposo y yo, 10 años de matrimonio. La que recibió la noticia fue mi mamá, entonces para ella fue súper duro tener que llamarnos y decirnos, véngase de donde están, porque el bebé tiene cáncer. Él es un espíritu feliz, a pesar de todo lo que le ha tocado, porque desde pequeñito, es decir, no sabía ni caminar cuando le tocó empezar con estos procesos. Y a pesar de todo eso, está siempre bien. De hecho, en el hospital a veces siempre le llevaba como cosillas para hacerle música y todo, intentando estimularle un poco la parte auditiva, ¿verdad? Y entonces él estaba tocando los tamborcillos con los ojos súper inflamados, porque se les inflama mucho los ojos cuando les ponen las quimios. Siempre sonriente. Y esa sonrisa no se apagó, a pesar de que hace pocos días debieron extraerle el ojo izquierdo para no comprometer su vida. Yo llegué a una cita normal del hospital, a un preoperatorio, como cualquier otro mes, y la doctora, la oncóloga, me pregunta que cómo estoy. Y entonces yo le digo que bien, que todo bien, pero no tiene nada más que decirme. Y entonces yo sabía que algo no estaba bien. Y entonces yo le dije, no, ¿de qué me habla? Y entonces ella me dijo, es que aquí lo que tengo anotado es que el lunes le van a sacar el ojo al bebé. Uno no quisiera que eso le pase a un hijo de uno, jamás. Pero yo sé que él puede llevar una vida totalmente normal con un ojito. Inclusive, si no hubiera, ¿verdad? Pero no es lo que queremos. Siempre, pues, nosotros como papás queremos luchar un montón. Lo que haya que hacer para que Agus pueda conservar su vista. Buscamos la ojo. Para ver a mi papá. Aquí está la ojo. La opción existe y es viajar a Argentina para recibir un tratamiento que le ayude a salvar el otro ojo. Para eso hay muy poco tiempo. Para que Agus logre mantener su ojito derecho, no podemos esperar mucho. De hecho, son al menos un mes tenemos para llegar allá y ya tener la primer quimio aplicada. Entonces, bueno, hoy justamente conversamos con los doctores y nos dijo el 13 de marzo necesito tener a este niño en cirugía ya, ¿verdad? En el quirófano para ponerle la quimioterapia, que es una quimioterapia interterial. Necesitamos correr para que estos tumores, que son tan agresivos, no sigan creciendo y no vaya a comprometer más el ojito derecho. Y es aquí donde todos podemos ayudar. También puede ayudar, ofreciendo una donación que le facilite a esta familia los gastos de la operación y estadía en Argentina. Solo debe ingresar a JuntosPorAgus.com y revisar los números de cuenta en los que es posible apoyar. También puede obtener más información en el WhatsApp 8377-7973. Además, allí puede donar por Simpe Móvil. No encuentro las palabras para agradecer a las personas que ya nos han ayudado y de antemano gracias a las que nos van a ayudar. Hoy yo los necesito, nunca me imaginé, como decías, estar en esta situación. O sea, nunca creí que mi familia necesitará o pasara por un cáncer menos de un hijo. De nuestro apoyo depende que la luz del otro ojo de Agus no se apague y así pueda seguir viendo el rostro de quienes lo aman y disfrutando los colores que tanto le gustan. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.